Bueno, mirá, nosotros tenemos una reunión ahora con el intendente en esta semana, digo, así que digo, ahí le podré adelantar un poquito más, pero obviamente que este año, digo, va a tocar de vuelta más cordón cuneta, están con el tema de la terminal, que es por ruta 44, muy cerca de la escuela 73, digo, que es bueno decirlo, digo, para la gente que no conoce a Encina, ya saben que la terminal va a quedar a poquitos pasos de la escuela número 73 de nuestra localidad, digo, en la cual están todos con proyectos, ahora digo, hace un ratito estábamos en la oficina de deporte con los técnicos, con los que hacen los proyectos, que es donde hicimos el lanzamiento del primer round, que fue donde te dimos una notita anterior, digo, así que digo, vamos a, esta semana vamos a estar en reuniones y ya vamos a tener más para adelantarles. Bien, porque son grandes expectativas para Encina, tomando en cuenta la terminal, el hotel y el alojamiento que se quieren instalar. Sí, la verdad que sí, digo, que la gente está con muchísimas expectativas y nosotros también como alcalde, digo, te imaginarás que la gente, para la gente, digo, que empiece el invierno y que puedan tener una terminal donde refugiarse, un montón de gente, digo, no tiene autos, entonces van allí a la terminal, digo, están refugiados por el frío, por la lluvia, por las inclemencias del tiempo, por lo que sea, digo, y a veces que tienen que estar horas en una parada, digo, que vienen de otras localidades, tienen que estar horas en una parada esperando que pase el ómnibus, o como nos ha pasado, que a veces pasa, como pasó hoy de mañana, que una señora me decía, esperé el ómnibus que venía de Carahuatá y no los levantaron, porque hay pocos ómnibus también, digo, para el lado de Itacuarembó, así que esperemos que todo esto nos ayude, digo, a mucho, principalmente a la gente que espera todos los días, ¿verdad?, para venir a Itacuarembó o a diferentes lugares. No, y también tener la infraestructura necesaria apostando a lo que se quiere, al turismo en Encina. Sí, la verdad que sí, digo, además de que tenemos el hotel, que se está planificando, que esperemos, digo, que se lo pueda hacer lo antes posible, porque es una cosa, digo, que a Encina, ustedes que fueron a Encina, saben que hay una necesidad muy grande, digo, de que haya más lugar donde la gente alojarse, donde la gente quedarse. Tenemos actividades durante todo el año, fiestas, y la verdad, digo, que la gente tiene que ir y venir a veces a Itacuarembó o a otras localidades. Hablo de Itacuarembó, digo, porque justamente, digo, estoy acá, digo, pero van de todos lados, de Rivera, de Carahuatá, de otras ciudades.